Juan sufrió, Juan L, no voy a decir el apellido porque lo vi antes de ayer, lo vi ayer, sufrió las consecuencias de la pandemia y ese parate que hemos tenido todos en cuanto a preocuparnos por nuestra, digamos, nuestro estado físico, nuestro estado de salud. Vos sabés que nosotros, Rey, cada vez vemos personas jóvenes con infarto agudo de miocardio. El infarto es cuando se produce la obstrucción de una de las arterias del corazón y más allá de la obstrucción se queda sin oxígeno y nutrientes y esa parte del corazón si no se llega rápidamente y se desostruye mediante medicamentos o mediante técnicas de re... o sea, mecánicas como una angioplastia de urgencia, se muere esa parte posterior al corazón. Y después es prácticamente irrecuperable y queda como secuela para toda la vida. Pero antes lo veíamos en personas más grandes. Yo tengo un recuerdo solamente de una sola persona en el año 90, joven, de 35 años, después de un evento muy traumático. Y te lo cuento porque me causa gracia que la mujer lo descubrió con su amante, se armó un lío tremendo, llegó al hospital, llegaron todos y el chico se infartó a los 35 años por un evento traumático de su vida. Pero hoy va más allá de eso. Lo cuento como anécdota porque esto pasa. Y tienen, aunque tienen un mejor pronóstico que las personas mayores, ya que llegan y el músculo cardíaco está mejor, la causa es porque han aumentado enormemente la cantidad de factores de riesgo y entre ellos la alimentación, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Y la pandemia ha hecho que tengamos un pobre control de los factores de riesgo de nuestros pacientes. Entonces, esto es un mensaje para nosotros, los médicos, que tenemos que estar mucho más atentos, dejar de ver todo por un agujero viral y empezar a pensar un poco más en todo lo que es un agujero cardiológico y de factores de riesgo. Y por otro, y por último, y con esto termino, es la adherencia de los tratamientos. La adherencia es algo importante. Si yo te doy una medicación para la presión y la dejas de tomar, y no te sirve porque en el momento que no la tomaste te subió la presión y esa subida de presión te orá, te pegan los vasos sanguíneos. Entonces, la adherencia del tratamiento se generó también una pérdida importante durante la pandemia y la última causa de la adherencia del tratamiento es el tema de los costos de los medicamentos. Que muchas veces la gente dice, no me duele nada, ¿por qué voy a gastarme cuatro lucas en la medicación si no me duele nada? Lo comprendo, lo entiendo, pero te tengo que decir que si estás en esa posición, no lo hagas porque es muy riesgoso.